Amigos de Infocracia, ¿se han topado con algún charlatán o psicofante que habla con metáforas que aparentemente son profundas, pero no lo son? ¿Cómo distinguir las charlatanerías y palabras vacías de las que sí son significativas? Te recomiendo el video de Infocracia, otro de nuestros proyectos alternativos, este con mi socio Juan Aldebarán, donde nos damos algunas libertades que en Estilocracia no podemos darnos, como abordar otros temas que a nosotros nos interesan y a ustedes también. Por favor, apoyen nuestros nuevos proyectos, pues es la manera en que intentamos crecer como productora de contenidos para poder seguir ofreciéndoles Estilocracia. Muchas gracias y los vemos por allá. Les comparto la liga y les agradecemos mucho.